Nos ubicamos en la avenida Cárcano 1435, Pozos Ñonio, de París, de restaurante y salón de fiestas. Impresionante la cantidad de gente. Vamos a ingresar. Vemos la cola ahí, para la Villa Deportiva Next TV. El Poyito Sánchez, a full. ¿Cómo anda amigo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos grabando para el YouTube de la Villa Deportiva ahí, haciendo cola. A full. Mejor pollito de la Villa, cabezón, ¿no? Bueno, ahí lo pinta con limón. Alejandro Sánchez, propietario. Lo corta. Ahí Rosita tendiendo. Lo invitamos todos los días, Cárcano 1435. Vamos a ingresar del otro lado. Aquí esperamos la gente. Bueno, ahí vemos la prueba, mirá. Dos lomitos con fritas, más saborizada. Más agua, dos mil pesos. Dos hamburguesas, más agua saborizada, mil ochocientos. Enfrente del disco, la mejor ubicación. Desayuno, cafetería. Bueno, acá vemos el tema del Reto Bar. Espectacular. Locro para las fechas puntuales. Espectacular. Bueno, y acá vamos. Los costos de hoy, ¿no? Un amigo hincha de Cheneise. Bueno, esto solo con fritas 1500. Solo digo, con fritas 2000. Mirá esa con fritas. Napolitana, hamburguesas, pizzas. Rosita con más de 40 años en Pollos Ñonio. Espectacular. Un hincha de boca ahí. Siempre compra cliente de Pollos Ñonio. ¿Vamos? Cliente de Pollos Ñonio. Bien. Espectacular. El mejor de la villa. Sí, el mejor. Lo recomienda. Sí, señor. Viene ahí. Toda la vida. Viene ahí. ¿Vuelven las peñas? Venemos que vuelve. Vuelve. Yo creo que vuelven las peñas. Espérame, sí. Rosita no quiere las peñas. La gente sí quiere. Claro. Interminable las peñas de Ñonio. Terminan 6 de la mañana. Volás. Las mejores gaseosas. Acá, mirá. Las empanaditas. Espectacular. Cerramos el video. Canal de YouTube. La Villa Deportiva.